Se necesitan las dos cosas, donantes de sangre, que es algo que eso es continuo, la sangre sabemos que es un recurso limitado, dura 42 días su vencimiento y eso se está necesitando continuamente. Ahora, la donación de plasma pueden donar las personas después que hayan tenido COVID de un mes que les hayan dado el alta. Después de un mes del alta, pero son los mismos requisitos para donar sangre, solo que se agregan algunas cositas más. Pueden donar los hombres y mujeres que no han tenido embarazos, por ejemplo, solo en uligestas. Después también hay que ver, hay que examinar, sacar una dosificación de con qué nivel de anticuerpos quedaron después de la enfermedad. Porque no todas las personas que tuvieron COVID están aptos para donar plasma. Por ejemplo, de 10 personas que tuvieron COVID, dos estarían habilitados, más o menos para que tengas una idea. Desde ahí, desde Libertad, bueno, pueden ir, se comunican directamente tal vez con el Servicio Nacional de Sangre o acá a San José, ya nosotros lo que podemos facilitarles, en San José no se hace la donación de plasma, se hace en el Servicio Nacional de Sangre y en el Hemocentro de Maldonado. Lo que nosotros les facilitamos es que no tengan que ir dos veces a Montevideo para hacerse esa muestra que te decía, esa dosificación de anticuerpos. Cuando vienen a donar sangre, ya les sacamos esa muestra y después vemos a ver el resultado y bueno, les avisamos si están habilitados o no para donar. La donación de plasma es a través de un equipo de aféresis, dura más o menos 45 minutos. Y bueno, sí, hace parte de esto de un trabajo que es experimental para los enfermos COVID, para que tengan una mejoría. Se están haciéndose esas pruebas actualmente. ¿Cómo viene el tema de la donación de sangre? Imagino que con todo lo que significan los protocolos sanitarios, tiene que haber habido una disminución importante en la donación. Por eso también, como usted mencionaba, ahora aprovechar este momento que tanto se está hablando de la donación de plasma para también convocar a la donación de sangre. Claro, sí, sí, como tú decías, la donación de sangre ha disminuido en todo el país. Primero el año pasado porque en primer lugar nos pedían que nos quedáramos, bueno, todos, quédate en casa y las personas tenían un poco de miedo a salir y a ir a instituciones de salud. Y este año porque realmente los potenciales donantes se disminuyó el número porque o están enfermos de COVID y hay mucha gente en cuarentena. Y ya sabemos, entonces esa gente no puede donar. Por suerte en San José venimos bien, como siempre San José, que es una población que es muy solidaria. Venimos bien, tenemos un esto que esté suficiente. Pero claro, esto es para larga. No necesitamos una, vamos a decir, una donación masiva de gente porque tenemos que ir fraccionando el flujo porque esto va a ser todo el año. No, prevemos que todo este año va a ser así. Entonces, vamos a decir, el esto que tenemos es suficiente pero lo tenemos que ir renovando continuamente. Así que bueno, consultar en lo que es puntualmente esta zona aquí de libertad y zona de influencia o en el centro de salud de libertad. Y si no, bueno, a través de qué otras vías de comunicación la gente se puede informar, sobre todo los interesados en esta donación. Mira, nosotros, sí, en libertad pueden, tal vez les queda mejor directamente a los teléfonos del Servicio Nacional de Sangre, que lo buscan en Google. Y después, bueno, nosotros en mayo vamos a estar haciendo una jornada de donación de sangre el 25 de mayo, en principio, después más cerca haremos difusión en la Policlínica María Julia, como siempre lo hacíamos. Vamos a estar ahí, ahí cuando donen sangre se les puede hacer la extracción también para eso de plasma. O si no, al número nuestro que es 4342-3977-4. Tienen que saber que para donar sangre, los que tuvieron COVID tienen que esperar un mes después del alta también. Y los que se vacunaron para COVID o para la vacuna antigripal, la verdad que empieza la campaña, tienen que esperar 72 horas después que se vacunaron para poder donar. Bueno, datos que no son menores en estos momentos, bueno, que hay muchas personas agendadas para la vacunación y demás. Exactamente, exactamente, exactamente.